hola de nuevo amigos bueno aquí estoy de nuevo pacman hoy de su amigo en pokemon go bueno se ha dado una situación bastante complicada en la que les quiero comentar sobre el tema de las sanciones respecto a la descarga legal y el por qué ya no se puede jugar en latinoamérica bueno encontré una respuesta bastante interesante a este tema la web se los voy a mostrar a continuación que referente a la sanción que hicieron los creadores de pokemon go bueno aquí se explica pokemon go porque la aplicación ya no funciona en latinoamérica han reportado millones de descargas ilegales de pokemon en el mundo y los creadores del juego decidieron tomar las medias correspondientes no han pasado más dos días de que descargó pokemon go y se lo han mercados y se han presentado problemas que usuarios que quieren de forma irregular en el mundo entero cuál es el roche el problema es que pokemon son las oligas en países estados unidos no hace grandes japones australia que es lo que había comentado anteriormente que son los países en que ya está oficialmente porque vamos con funcionando y para todos los que somos aficionados a este tema tendremos que esperar hasta fines de junio de julio al hacer usuario bpn y simular que viene otro país y programar la apk para poder jugar en android han podido descargar de manera legal lo que es pokemon go para que se den cuenta para los usuarios que crean las bpn o tienen más conocimiento en lo que es el tema de la configuración etcétera para el uso de lo que es pokemon go y lo utilizaron para crear lo que son servidores y hacer como personas que son de otro país y creando cuentas en esos lados esa es la gran temática que ni antes que pokemon se dieron cuenta y generaron el tema de la sanción entonces aquí viene la explicación a lo que es el error y lo que todos andan viendo que por qué no se ven los pokemon entonces la empresa desarrollar decidió desarrolladora decidió cerrar todos los servidores de manera masiva un baneo masivo con esta medida sólo los usuarios legales podrán tener acceso a pokemon go y los ilegales pueden entrar a la aplicación pero no podrán encontrar ningún pokemon gimnasio pokemon en las palabras sólo se moverá el mapa de un desierto bueno el tema que habíamos comentado anteriormente de que no será bueno es debido a eso al baño la única opción es esperar a cualquier duda o pregunta me al canal debajo responderé todos sus comentarios